Continuamos con ese incendio mortal en Ciudad Juárez y es que revelaron imágenes precisamente de las condiciones en las que se encontraban los migrantes que fallecieron en ese centro de detención en México. Todo mientras las autoridades están investigando a la empresa responsable de la seguridad que los habría dejado encerrados en medio de las llamas. Nos vamos en vivo con Agustín Olaiz que se encuentra en México precisamente con lo último de esta investigación. Agustín. Así es, Jessy, son imágenes devastadoras, condiciones inhumanas en las que se encontraban estos migrantes y algo que aseguran se repite en cada una de las estaciones migratorias de este país. Entre tanto, agentes de migración han solicitado que sus jefes también sean investigados, es decir, altos funcionarios del gobierno mexicano relacionados con el tema de migración porque aseguran son responsables y tendrían que ser también llevados ante la justicia. Encerrados en condiciones deplorables, con colchonetas en el piso y servicios básicos restringidos, se encontraban los migrantes en el centro de detención de Ciudad Juárez, donde el martes fueron alcanzados por la tragedia. El gobierno mexicano informó que después del incendio, en el que 39 migrantes murieron y 28 resultaron heridos, hay cinco detenidos acusados de homicidio y lesiones. Son tres funcionarios, dos policías y el migrante que habría comenzado el incendio. Aún está pendiente una orden de aprehensión. Ellos están crucificando a nuestros compañeros y se acabó. Pero los agentes migratorios están molestos, piden que sus jefes den la cara, que también sean investigados. No somos delincuentes, hubo ahí una lamentable tragedia, pero nosotros somos los menos culpables. Hasta donde tope. Además, las autoridades ordenaron al Instituto Nacional de Migración cancelar el contrato que tenía por varios millones de dólares, con la empresa responsable de la seguridad en esa estación migratoria y las instalaciones de 23 estados. No vamos a ocultar nada y no vamos a proteger a nadie. No habrá impunidad para los responsables. También dijeron que terminaron con la identificación de los cuerpos. 18 eran guatemaltecos, 7 venezolanos, 6 hondureños, 7 salvadoreños y un colombiano. No merecía morir, sí. Entre las víctimas estaba José Ángel. Su familia en Honduras recuerda que hace dos semanas salió de su natal choluleca para llegar a Estados Unidos. Quería un mejor futuro para su esposa y sus hijos. Por eso piden que los culpables sean castigados. Era un cipote de 21 años con sueños y esperanzas. Y que se le truncaron por gente inoperante. Este me conmovió. Me partió el alma. Hoy el presidente volvió a hablar del tema. Les digo algunas cosas. Primero, lo doloroso que ha sido este caso. O sea, para mucha gente y lo confieso, me ha dolido mucho. Me ha dañado. Mientras tanto, 27 migrantes siguen hospitalizados. Solo uno fue dado de alta. Continúan críticamente enfermos. El pronóstico de ellos es muy reservado. ¡Negro, no lo quiero, no lo peguen! Diangli vivió una pesadilla cuando el martes su esposo era llevado en ambulancia al hospital. Hoy, respira un poco aliviada. No me imaginé ver a mi esposo como estaba en esa ambulancia. Pero gracias a Dios, no está quemado, no tiene ninguna lesión, solamente asfixia. Migrantes que aún esperan cruzar la frontera porque para ellos la tragedia continúa. Agustín, quiero preguntarte qué ha pasado con el proceso legal en contra de las personas que han sido detenidas, ya que ayer suspendieron la audiencia que se tenía pautada. La suspendieron, pero hoy la han vuelto a iniciar en contra de estos cinco detenidos, incluido el venezolano, este emigrante venezolano acusado de iniciar el incendio. La fiscalía espera que todos sean vinculados a procesos, es decir, que se queden en la cárcel. En tanto, concluye su juicio. De último momento puedo informarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó justamente a esta ciudad fronteriza. Habrá de ir a la zona donde se registró la tragedia, pero también se reunirá con los médicos responsables de atender a los 28 migrantes lesionados para conocer desde luego su estado de salud y ofrecerles su apoyo. Y así mi reporte en vivo. Vamos a estar muy pendientes. Gracias, Agustín.